En Razoneta Matemática para quinto de primaria tenemos problemas sobre edades de la página 91 hasta la 94. En la página 91 dice, ¿cuál es la edad de Susana si hace 45 años tenía la sexta parte de la edad que tiene ahora? Entonces hacemos un cuadrito, su edad en el presente no sabemos que es X. Siempre partimos de la edad en el presente, pero dice que hace 45 años, hace 45 años es en el pasado, ¿qué tenemos que hacer con la X? Hay que restarle los 45 años, ¿no es cierto? O sea, hace 45 años tenía X menos 45 años. Listo, ya tenemos nuestro cuadrito y ahora tenemos que expresar la ecuación. Dice, ¿cuál es la edad de Susana? Es la X, ya la tenemos en el presente. Si hace 45 años, entonces se está hablando de esta edad, de X menos 45. Hace 45 años tenía la sexta parte de la edad que tiene ahora. Hace 45 años tenía igual la sexta parte de la edad que tiene ahora es esta, ¿no? Pero hace 45 años tenía la sexta parte, o sea, X sobre 6. Nada más y retrobemos la ecuación. A ver, el 6 que divide en este caso pasa a multiplicar, sería 6X menos 6 por 45, son 270, ¿no? Y es igual a X, que está, 6X, el X pasa restando, y el 270, que es negativo, cambia de miembro de igualdad con sino cambiado, ¿no? Se llama transposición de término. 6X menos X son 5X, 270, entonces X va a ser igual a 270 sobre 5. ¿Cuánto es? 54. Y eso es lo que pregunta, ¿no? La respuesta es 54 años, es la edad actual de Susana. Ejercicio 2. Hay a la edad de Evelyn, si sabemos que dentro de 16 años tendrá el quíntuple de la edad que tenía hace 16 años. Entonces hacemos un cuadrito con pasado, presente y futuro. La edad en el presente es X, claro que sí. Dice, dentro de 16 años, dentro de 16 años es en el futuro, o sea, le ha sumado 16 años a su edad. En el futuro va a tener 16 años más, dentro de 16 años tendrá el quíntuple de la edad que tenía hace 16 años. Hace 16 años es en el pasado, a la X hay que restarle los 16 años en el pasado, ¿ya? Ya tenemos los valores, así que vamos a formar la ecuación fácil y sencilla, así como ustedes pueden ver. Leemos otra vez todo. Ayer le ha dado Evelyn, si sabemos que dentro de 16 años, dice, o sea, se está recibiendo a esto, dentro de 16 años. Tendrá, o sea, igual, el quíntuple, o sea, 5 veces, de la edad que tenía hace 16 años. La edad que tenía hace 16 años es X menos 16. Y esa es la ecuación que yo tengo que resolver para hallar la X, que es la edad de Evelyn, que es la respuesta, ¿no es cierto? X más 16, 5 por X, 5X, no se olviden de multiplicar también por el 16, ¿no? Algunos le ponen 16 de frente, hay que multiplicar por 5 también por el paréntesis. 5 por 16 es 80. Acá queda el 5X, esta X la pasamos para acá restando para que me salga una X positiva. Acá quedó el más 16, y el menos 80 pasa con más 80. Muy bien. El menos 80 pasó con más 80. Sumo, sale 96, el resto sale 4X, y lo que tenemos que hacer es dividir 96 entre 4, porque el 4 estaba multiplicando la X, pasa dividiendo, ¿no? Y me sale 24, la edad de Evelyn. Y la respuesta sería, pues, 24, ¿no? 24, 24, años. Terminen hasta la página 94 de su lista.